Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador ante los ataques del narcotráfico en ese país. Así lo anunció el primer ministro Alberto Otárola, quien añadió que el gobierno reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares. La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Las últimas dos ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera. Se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. La decisión se tomó en un consejo de ministros extraordinario convocado a raíz de la crisis en Ecuador luego de que el presidente Daniel Novoa declarara al país en conflicto armado interno y ordenara a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques el martes. Perú y Ecuador comparten una extensa frontera de más de 1.400 kilómetros.